Mañana tienen que informarnos el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Mañana van a estar aquí para informarnos sobre este decreto con el propósito de liberar a presos que de manera injusta permanecen en prisión, quienes no tienen sentencia desde hace muchísimos años, quienes están enfermos, que esto es muy lamentable, personas grandes, enfermos, que deberían de ser liberados y quienes se ha demostrado que fueron torturados. Entonces, mañana va a informarnos el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad Pública, porque hay muchos trámites que nosotros también padecemos. Por eso hablé desde el principio que había que levantar al elefante que encontramos echado, un elefante mañoso, reumático, más que nada mañoso. Y ya lo paramos, pero hay que estarlo empujando para que camine. Y todos tenemos que ayudar, porque entre otros problemas tenemos que enfrentar las inercias burocráticas, el no se puede, no hay, no hay, como decía el finado Héctor Suárez. ¿Te acuerdan, no? Qué gran actor. No hay, no hay, no hay, no se puede, no se puede. Así hay que estar todos los días empujando. Entonces, se va a hablar con el presidente de la Corte, se va a hablar con el fiscal con el propósito de que se agilicen los trámites y se liberen a muchas personas. Ya lo están haciendo gobiernos estatales, tomó el modelo, la decisión, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y ya nos ganó, ya liberó como a 40 detenidos injustamente y va a liberar a más en estos días, según nos informó. Y nosotros, no sé, yo creo que mañana va a haber respuesta sobre eso.